En nuestro mundo moderno, cada día hay nuevos inventos que hacen la vida más fácil e interesante. Pero algunos de ellos son tan asombrosos que te dejarán sin aliento. Prepárense para una recopilación de algunos inventos asombrosos que están a otro nivel y que sorprenderán incluso a los espectadores más experimentados. Pero antes de empezar, no olvides hacer clic en la campana y suscribirte al canal, porque es una forma genial de estar al tanto de las últimas novedades. Bien, allá vamos. Gracias a este robot de repostaje automático, repostar será aún más rápido y también muy cómodo. Con el aparcamiento automático no tendrás que buscar tu coche porque él lo hará por ti. Mira con qué facilidad transporta este dron de carga un vehículo de 2 toneladas. Este SmartBak tiene el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito cuando está plegada, pero cuando se abre puede contener hasta 5 galones y pesar 23 kilogramos. Aparcar en paralelo ya no es un problema con estas ruedas de tracción total que pueden ir en cualquier dirección y girar en el acto gracias a los rodillos giratorios motorizados. Y estas ruedas pueden convertir un vehículo militar en un vehículo oruga en solo 2 segundos. Este puente rodante puede plegarse en forma de escultura si es necesario para dejar pasar los barcos. Con estos robots andadores ya no es necesario demoler un edificio, porque basta con trasladarlo a otro lugar. Aunque esta mesa tuviera la mejor comida del mundo, nadie se fijaría en ella porque estarían demasiado fascinados por el hecho de que ella camina. Y el complemento perfecto para esta mesa sería una bicicleta de paseo. Un traje a reacción con más de mil caballos de potencia de motor hará invencible a los marines. Este robot serpiente puede hacer el trabajo en los lugares más difíciles de alcanzar, incluso si tienes que tomar algo en las profundidades del agua o en un reactor nuclear. Este elevador ergonómico le permite ponerse en posición horizontal con un solo movimiento, haciendo que su trabajo sea mucho más productivo y su espalda se lo agradecerá. Y con este dispositivo puedes sentarte en cualquier sitio, incluso sin silla, porque es una silla sin silla. Este casco portátil se transforma y cabe en cualquier sitio, y su comodidad no compromete su seguridad. Ahora, echa un vistazo a estas zapatillas de gran movilidad que te permiten caminar a un ritmo de running. No necesitas un compañero para mejorar tus habilidades en el tenis de mesa, porque este robot puede hacerlo. Con este entrenador de surf podrás aprender a hacer surf sin moverte de casa. Si cortar el césped te parece una tarea aburrida, con este corta césped de moto seguro que te animas a volver a hacerlo. Este dispositivo giratorio luminoso puede mostrar una señal de emergencia de su elección en las peores condiciones de visibilidad. Hay un robot bombero que puede encontrar personas y rescatarlas de un edificio en llamas, incluso si están inconscientes. ¿Qué tal un frigorífico subterráneo que ni siquiera necesita ningún tipo de electricidad? Y en una fracción de segundo, esta lancha se convierte en una motocicleta que puede desplazarse en el barro con la misma facilidad que por el agua. Y ahora, echa un vistazo a esta moto a reacción con ruedas sin buje. Basta con mirar esta enorme moto que pesa 860 kilogramos. Imagina lo genial que sería conducir un coche eléctrico y no tener que cargarlo nunca. Pues ya, no tienes que imaginarlo, porque esta carretera puede cargar vehículos sobre la marcha. Sin duda, este invento es el futuro. Y para los aficionados a conducir por carreteras nevadas, a alguien se le ha ocurrido algo más genial que los neumáticos de invierno. Se trata del primer monopatín todoterreno eléctrico del mundo y con esta capacidad todoterreno convierte cualquier lugar en un skate park. Se trata de un exoesqueleto industrial alimentado por baterías que aumenta la fuerza del operario, de modo que una carga de 45 kilos parecerá que pesa solo 5 kilogramos. Con estos vidrios tintados inteligentes podrás tener intimidad en cualquier momento y alejarse del mundo mientras estás sentado en su coche. Este aspirador de incendios puede evitar un incendio incluso en los lugares más inflamables con solo aspirarlo. Y aquí un ratón realmente portátil que ocupa prácticamente cero espacio y se despliega como un origami de papel. Con esta funda inteligente, tu coche estará protegido de las inclemencias del tiempo, las temperaturas extremas e incluso los robos. Este invento será sin duda apreciado por las personas a las que no les gustan los bichos e incluso puede convertirse en parte integrante de sus vidas. Este invento tiene un potencial ilimitado y puede utilizarse en dispositivos portátiles de asistencia, tecnologías de rehabilitación e incluso robótica. He aquí el mayor hexápodo robot todoterreno del mundo y puede ser controlado por un piloto o a distancia. El potencial de esta formadora de vacío hace que desee iniciar inmediatamente su propia línea de producción. Y la sencillez y genialidad de este transportador de en espiral es sencillamente asombrosa. Eche un vistazo a las capacidades de la pistola de cubierta de remolque que puede pulverizar hasta 9000 gpm. Este exclusivo hornillo automático le preparará una cena. Estas gafas con lentes especiales aumentan su campo de visión e incluso le permiten ver detrás de usted. Apuesto a que si viera esta sala de conferencias multifuncional con asientos, escenarios e incluso paredes transformables, no se perdería ni un solo evento allí. Esta silla con ruedas no conoce límites porque puede ir a cualquier parte y ayudarte a llegar a cualquier sitio. Gracias a la ecoinvención de un cubo de basura flotante, podemos contribuir eficazmente a luchar contra la contaminación en los océanos. Y esta tabla convertirá cualquier terreno abrupto en un paseo suave. El dron bombero es el siguiente nivel en la lucha contra los incendios. Con estas ruedas Reapers es imposible quedarse atascado en el barro. Estas zapatillas se imprimen en 3D según las medidas del pie del cliente, lo que las hace perfectamente cómodas de llevar. Además, el diseño especial de estos zapatos alarga la zancada del usuario y reduce el dolor de pies. En realidad es muy seguro caminar con zapatos metálicos como estos, y lo que es más importante, no dan calor. Estos zapatos para personas con discapacidad le ayudan a superar obstáculos con seguridad. Con esta tecnología de ruedas sin aire, nunca tendrá que preocuparse por un pinchazo. Y ahora, mira esta moto avión con alas. En menos de 5 minutos, este mágico contenedor plegable puede transformarse en un hogar. Y este material innovador con una estructura molecular única es el agente protector más ligero y también más flexible. Este misil táctico coreano tierra superficie puede alcanzar un objetivo incluso en un búnker de hormigón a 15 metros bajo tierra. El búnker booster de 1.5 toneladas recibe las coordenadas desde un satélite y luego vuela hasta 180 kilómetros de distancia antes de golpear al menos 2 metros del objetivo. Este ingenioso invento hace que cortar leña sea 3 veces más rápido. Solo no se lo enseñe Satorn. Esta es la montaña rusa más rápida del mundo. Está hecha por Ferrari a 2.40 kilómetros por hora. Los visitantes pueden sentirse como pilotos que baten récords en el Ferrari 430 Scuderia Schallen. Esto es un todoterreno. El tejón de la miel del mundo de los boogies. Al Chainlink 4x4 no le importa el obstáculo que haya en su camino, porque lo superará. El único lugar en el que puede haber visto un dron como este es en Halo. Puede disparar una salva de 14 misiles entregando 60 kilogramos de explosivos en solo 1.6 segundos. Esto es 5 veces más rápido que todos sus competidores de tamaño normal. Y este es el primer hotboard del mundo con motor a reacción. Sus 1.500 caballos de potencia son los mismos que los de un Bugatti Chiron, pero el Flyboard Air cuesta 12 veces menos. Puede alcanzar velocidades de hasta 177 kilómetros por hora y una mochila llena de queroseno es suficiente para un vuelo de 32 kilómetros. Pero tuvo suerte de que Spider-Man no estuviera cerca. Mira este pelador de manzanas estrella de 1871. Tengo que tenerlo, no me importa que solo haya 3 en el mundo. Conozcan a Adrian X, el robot de colocación de ladrillos automatizado. Puede construir una casa de 3 dormitorios y 2 baños en pocos días. A pleno rendimiento puede producir hasta 300 casas al año. ¿Qué tienen en común este paraguas y el traje de Iron Man? Que ambos tienen inteligencia artificial incorporada. La IA controla este trombela y le dice que siga a su dueño incluso bajo la lluvia más intensa. Con unas cadenas automáticas para la nieve como estas, hasta las carreteras más nevadas no son un problema. En cuanto este avión personal salga a la venta, los taxistas se quedarán sin trabajos. El Jackson 1 puede alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora y volar 200 kilómetros sin parar. Además, puede cargarse más rápido que tu smartphone en solo una hora. ¿Crees que los jetpacks reales son solo cosa del futuro? Entonces no has visto el Alpha Jetman. Así es, vuela por encima de los aviones a reacción reales a 516 kilómetros por hora. Mientras no termine así. Que alguien sea perezoso no significa que sea estúpido, como lo demuestra esta barbacoa de molino de agua. Este es el superhéroe que todos merecemos, el Roller Man. La armadura de este tipo tiene 32 ruedas y cuesta 5 mil dólares. Pero no intentes hacer la tuya en casa, esta la hizo un profesional. Esta impresora puede convertir tu apartamento en una galería de arte. Y es casi imposible distinguir entre uno de estos cuadros impresos y uno real. El único problema es que uno de estos juguetes cuesta 40 mil dólares. Cuando la esposa de este tipo inteligente no lo dejó comprar un barco de pesca, hizo uno en su garaje. Tiene todo lo que necesita y lo más importante, es fácil de guardar y esconder. Un jacuzzi normal y corriente no va a impresionar a nadie, pensó este tipo cuando hizo una bañera voladora. Es curioso, pero si esta cosa vuela más alto entonces será clasificada como un avión en pleno derecho y el propietario tendrá que obtener una licencia. No tener que cocinar nunca más te va a costar 287 mil dólares y aquí está el por qué. El Mollie Kitchen te permite descargar cualquier receta y simplemente repetirá los movimientos de los mejores chefs del mundo para prepararte la cena. Incluso limpia después de sí mismo. Esperemos que no aprenda a decir palabrotas como Gordon Ramsay. Este ingeniero diseñó y construyó un autogiro casero durante sus vacaciones. Pesa 200 kilogramos y su depósito de 19 litros lo hace más asequible que un coche pequeño. Así se harán las persecuciones policiales con el sistema de detección de vehículos. Para atrapar a un delincuente solo tienes que atrapar su vehículo. Conoce a Bob, el mejor constructor de motores de chorro de pulso del mundo. Decidió que un monopatín normal no era lo suficientemente genial. Así que le puso un motor pulsejet para que lanzara 80 kilómetros por hora. Quiero ser como Bob cuando sea mayor. Estos jugadores profesionales de Airsoft tenían un dron y un ardiente deseo de ganar. Y esto es lo que se les ocurrió. Esto es lo que llamamos pagar para ganar en la vida real. Mientras que para algunas personas una silla de ruedas significa el fin de su vida, este hombre solo ve posibilidades. Un día su silla es un tanque y al siguiente una excavadora. Cada día es una nueva oportunidad para volver a disfrutar de la vida. Los trineos tirados por animales son cosa del pasado gracias al MTT-136 teledirigido. Solo mide 50 centímetros de ancho, pero puede transportar hasta 1,450 kilogramos de carga a través de bosques, ríos o nieve impenetrable. O que te lleven a ti y a los hermanos cómodamente. La potencia del motor de una moto no era suficiente para estos chicos, así que decidieron sustituirlo por… ¿El motor de un avión? ¿De verdad? Espero que esto no se convierta en su próxima idea. Parece que los humanos han descubierto por fin cómo caminar sobre el agua. Pero por alguna razón dicen que esto es un humedal flotante para cultivar plantas. Imagina que un vecino gruñón te exige que cortes un árbol que plantó a tu abuelo y entonces apareces con este vehículo y lo mueves justo delante de su ventana. Este arado es tan eficiente que ni siquiera puedo decir cuántas palas hay. ¿Son 8 o 10? Escribe tu respuesta en los comentarios. Este taladro manual requiere paciencia, pero tiene una gran ventaja. No requiere electricidad en lo absoluto. ¿Has visto el precio de la gasolina últimamente? No es de extrañar que las máquinas de vapor vuelvan a estar de moda. Una botella de agua, un poco de leña y hasta puedes hacer una barbacoa en el tráfico. Este cepillo es imprescindible para quien le guste mantener sus zapatillas blancas. La máxima velocidad de Usain Bolt es de 44 kilómetros por hora. La velocidad máxima de cualquier persona que lleve estas botas biónicas, 70 kilómetros por hora. Son cosas como estas las que me hacen querer ver los Juegos Olímpicos del futuro. No sé cómo se le ocurrió a este genio hacer una cortadora de césped a control remoto, pero sí sé que su hijo nunca verá su regalo de Papá Noel en Navidad. El propietario de esta bicicleta nunca se queja cuando no hay carril bici, porque él decide dónde estará el carril bici. ¿Demasiado lento para jugar a Counter-Strike? Esta cosa debería ayudar. También puedes usarlo para suscribirte a nuestro canal más rápido. Si volvieras a ser un niño y vieras este tanque que se puede controlar a distancia con la mano, ¿qué estarías dispuesto a hacer por él? Escribe en los comentarios. Miren con qué facilidad esta locomotora puede tirar de 44 arados al mismo tiempo. Al fin y al cabo se trata de la mayor locomotora del mundo y fue construida en 1905. Cosas que tienen una función de estabilización. Cámaras, pollos y esta mochila. Te ayuda a correr con seguridad por una cerveza en medio de una fiesta sin tener que preocuparte por tu espalda. Este casco libera un airbag en solo 0.1 segundos. Eso es exactamente lo que se necesita para salvar la vida de los ciclistas. Esta máquina de rayos X portátil le hará sentirse como un auténtico James Bond o Mary Cootie. Atención a todos los fans de Harry Potter. La capa de invisibilidad es oficialmente una cosa real. Técnicamente es un espejo muy fino, pero ¿a quién importa? Si sabes qué es y cómo funciona, deja un comentario y utilizaremos tu respuesta en la continuación de este video. Trabaja más inteligentemente, no más duramente. Y no te olvides de volver a poner los alicates de tu padre. Esta cortadora de troncos es el sueño de un verdadero leñador. Estos chicos tenían un viejo baño, un taller y muchas ganas de no hacer cosas importantes. Así que construyeron un dron araña que puede trepar por las paredes. Y entonces se encontraron neumáticos de invierno y la ex boss de papá y salió esto. Este tipo hizo una bicicleta de Star Wars tan perfecta que el propio George Luca estaría celoso. ¿Sabes? Yo también tengo algo de pianista desde el momento en que vi esta cosa. ¿Te has preguntado cómo empezó el Cyberpunk? Tengo la respuesta. Este tipo decidió hacerse una prótesis robótica y se dejó entonces llevar. ¿Sabes por qué BB-8 tiene esta forma? Porque fue concebido originalmente como un robot asistente para transportar objetos personales. Su antecesor, el robot Gita, podría transportar hasta 23 kilogramos a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y mientras los bomberos ordinarios apagan los incendios con agua, estos genios idearon granadas especiales para hacer el trabajo. Ahora les presento la forma más perezosa de cortar la leña. Este artilugio permite inyectar literalmente plantas en la madre naturaleza. Esta sartén del futuro tiene modo de piloto automático, justo lo que necesitaba un cocinero como yo. Estas zapatillas hacen que puedas correr en absolutamente cualquier superficie sin tener que preocuparte de lesiones en los pies. No recuerdo esta escena de Transformers. Si un portero puede predecir a dónde enviar al balón esta máquina, hasta el penalti más difícil parecerá mucho más fácil. Así es como funciona una cortadora de troncos de un caballo de fuerza. Gracias a un ingenioso invento fabricado con bambú y alimentado por energía eólica, se pueden limpiar grandes zonas de minas terrestres, salvando así vidas humanas. Gracias a todos. Gracias a todos por su intervención.